¡Hola, hola muñecas, muñecos! Es un placer estar nuevamente con ustedes en este su canal, Jan Niles MX. Sean todos bienvenidos. Y en esta ocasión quiero compartirles este video en colaboración con el canal de una muy buena compañera, Lupitita001. En la cajita de descripciones estaré dejando el enlace directo a su canal. Y a su vez, ella en su cajita de descripción tiene los enlaces a los canales que están participando en esta colaboración con ella. Y pues bueno, ella nos solicitó que el diseño fuera chacaloso y primaveral. Y pues nada, espero que disfruten del diseño. Y bueno, en este diseño yo decidí que predominara el tono morado en combinación con el tono dorado. En el dedo anular apliqué esta colección que la verdad es que tiene bastante colorido y pues también hay obviamente en detalles morados. Y en este dedo medio estoy aplicando esta colección que la verdad no me encantó como quedó esta colección de Organic solita. Por eso es que decidí pues hacer la combinación también con la colección que apliqué en el dedo anular. Y pues así ya me gustó más, la verdad le da más brillo. Y pues nada, espero que también a ustedes les guste. Y bueno, estaré aplicando este tono en los dedos índice, meñique y pulgar. Como les comentaba, que pues quería que predominara también el tono dorado. Y pues bueno, me pasó lo mismo que en el dedo medio, no me gustó como quedó la colección así solita. Y por eso es que también la combiné con esta otra. Y pues así también le da más luz al tono dorado, que finalmente solamente son bases. Porque como verán más adelante, pues terminé poniéndole pues bastante decoración. Y bueno, una vez limadas y pulidas las uñas, estaré aplicando este gel finish de la marca MC. Que hace un tiempo me lo recomendaron y la verdad sí me encanta el brillo. Es muy muy intenso y aparte la verdad dura bastante. Y en esta ocasión pues bueno, decidí aplicar primero el finish y después la decoración. Voy a estar utilizando este gel de construcción para adherir por ahí un moño y unos cristales. El cual meteré a curar por 3 minutos en lámpara UV, ya que en lámpara LED no seca. Es bien importante también checar ese dato muñecas. Tengo entendido que esto de chacaloso es que es muy cargado. Entonces, pues bueno, yo realicé por ahí varias técnicas. Apliqué el efecto crochet, realicé 3D, obviamente pues la pedrería que no puede faltar. Si estoy mal en mi percepción de chacaloso, por favor háganmelo saber. Una compañera que también realizó esta colaboración mencionaba que pues que había que ponerle hasta el molcajete. Entonces, literal creo que fue lo que hice. Es la primera vez que realizó un diseño así de cargado y saturado. Y pues bueno, la finalidad de esta colaboración era eso. Espero pues haber cumplido el objetivo y que sea pues obviamente de tu agrado Lupita y de las chicas que pues que realizan esta colaboración. Y bueno, este es el resultado final. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría que en los comentarios me pusieran qué les pareció que realizara este diseño en manita de práctica. Y pues nada, muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo, por todos sus likes, por todos sus buenos comentarios. Muchísimas gracias, trato siempre de responderles a todos. Y pues nada, si este video o cualquier otro no te gusta ni me regalas un dedito abajo, me gustaría solamente que me comentaras el por qué. El por qué no te gusta. Probablemente hay algo que yo no vea y que tú sí y que pueda corregir. Entonces agradecería mucho que lo hicieras. Les mando millones de bendiciones. No olviden pasar al canal de Lupita y checar los demás canales que hicieron esta colaboración. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.